¡Hola a todos! Soy Carmen Cruz, tengo 17 años y soy místima de Huancabel y Caso. Bueno, les contaré un poco más sobre mí. En estos momentos me encuentro escribiendo un libro, que será publicado el próximo año. Aparte de eso, me encanta leer, escuchar música y pasar tiempo con mi familia. Quiero agradecer a la organización de Miss Team y a todas las personas que me estuvieron brindando su apoyo. Y por último, agradecer a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Gracias. ¡Gracias!